Trabajar desde casa le brinda a nuestros empleados una serie de beneficios económicos, psicosociales, de comodidad, de salud y familiares. El factor determinante para implementar el teletrabajo es la gente. La virtualidad es algo que llegó en nuestras vidas laborales para quedarse y de esa forma, desde que Transcom decidió incursionar en LATAM en el año 2020, contempló un modelo híbrido donde la gente pueda sacar el mayor provecho de las dos opciones, el teletrabajo y el trabajo presencial. Transcom implementó la modalidad suplementaria, la cual consiste en una alternancia entre la oficina y la casa, donde los empleados trabajan 20% del tiempo en la oficina y 80% del tiempo en su lugar de residencia. Creo que es una modalidad que contribuye a la salud pública al reducir el contacto en estos tiempos que así se requiere. Entonces sí, yo sí extendería la invitación al resto de los colegas a implementar esto. Gracias. 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 Gracias.